¿Estás cansado o cansada de estar peleando constantemente con tu adolescente? ¿De que tu casa ya no reine la armonía y al contrario solamente haya peleas y mucho caos? Quédate, este video te va a interesar. En estos días de pandemia en donde nuestros chavos, nuestros adolescentes andan apáticos, enojones, poco receptivos a la defensiva, es muy importante que tratemos de que la paz y la armonía reinen en nuestros hogares. Lo que vamos a necesitar para este hechizo es muy fácil de conseguir. Vamos a necesitar romero fresco o seco, como tú lo puedas conseguir, pero cerciorate de que sí sea romero. Vamos a necesitar dulces, si puedes conseguir dulces de colores sería perfecto, una velita blanca y un plato blanco sin ningún tipo de dibujo. También vamos a necesitar cerillos de madera. Recuerden que los cerillos de madera son exclusivos para prender nuestras velas ya ritualizadas. ¿Quieres que la armonía llegue a tu casa, que reine el equilibrio, los acuerdos y la paz? Pues bueno, lo único que vas a hacer es colocar tu romero en forma de cruz en el plato blanco a la entrada de tu casa y dejarlo en la mesita de la sala, en la mesa del comedor, en la cocina, en donde tú quieras durante 13 o 21 días. Cuando ya llegue este tiempo, el romero ya debe de estar seco y lo vas a quemar pasando el humo por toda la casa para purificarlo de peleas, de estrés, de malas rachas económicas o, por qué no, de infidelidades y traiciones. Tu adolescente está súper rebelde, no quiere conectarse las clases en línea, está todo el tiempo en modo no, tienes demasiados problemas y nada más está en los videojuegos. Bueno, pues lo mismo, vas a poner tus dos ramitas de romero en forma de cruz, pero también vamos a agregar un poquito de dulces para dulcificar el carácter. Les comentaba que si puedes conseguir dulces de colores sería perfecto. ¿Sabes qué, mamá? Yo no creo en esas cosas, quita tu... Ni le preguntes, ni le digas nada, vas a colocar el plato debajo de su cama, ahí también, 13 o 21 días, para que veas los efectos mágicos que va a causar sobre tu hijo adolescente. Va a absorber su coraje, va a absorber su mala vibra, su apatía por la vida, y entonces vas a ver cómo poco a poquito se le va a ir dulcificando el carácter. Obvio, no te puedes comer los dulces, no. Los tiras a la basura diciendo, el mal se regresa al mal, y lo mismo, ya que pasen los 13 o 21 días, quemas el romero pasando el humito por la recámara de tu hijo. Otro consejo que te puedo dar para complementar este hechizo, si él lo permite, solamente si él lo permite, vas a tener una velita pequeña, no importa que sean de las de pastelito o algo, la velita pequeña que tú encuentres o del tamaño que tú la puedas conseguir, vas a tener una velita blanca y se lo vas a poner aquí en su plexo solar. Por eso él debe de querer, él debe de tener como esas ganas de cambiar la amargura por alegrías, de cambiar la apatía por ilusiones, y le tienes que pedir permiso de ponerlo en su plexo solar. La vas a dejar ahí, vas a rezarle y vas a pedirle al universo que del corazón de tu hijo se salga la amargura, la tristeza, la frustración y la depresión. Y lo que vas a hacer es, junto con los dulces y el romero, poner la velita encima, abajo de tu cama, los 13 o 21 días. Se termina en este periodo de tiempo, prendes la velita en medio de todo esto, diciendo el nombre de tu hijo tres veces en voz alta, y la dejas prendida todo el tiempo que sea suficiente. Si se vuelve a acabar, la vuelves a prender. Todos los elementos, tanto el dulce, como el romero, como los residuos de la vela, los vas a tirar a la basura diciendo, el mal se regresa al mal. Soy Marcia Rivas de Brujos en Armonía, si te gustaron estos hechizos, por favor, te pido que nos ayudes a compartir y nos regales un like. ¿Tienes alguna duda? Déjala en los comentarios.